Señoras y señores, hay notas luctuosas el día de hoy, empezamos con un poco de alegría, pero lamentablemente han ocurrido dos fallecimientos de dos personas que están vinculadas directamente a otras que están relacionadas al arte. Es correcto. Es el padrastro de la humorista Cherry García, que ha fallecido, él estuvo padeciendo del coronavirus y el coronavirus le ganó la batalla, que lamentable. Yo quiero hacerle una pregunta primero, ¿de qué padecía él? Porque la gente no muere por coronavirus, el coronavirus acelera la enfermedad que tenga la persona. Era un señor mayor, obviamente me imagino, no tengo detalles, porque me enteré fue hace ratito. No, no tenemos detalles en realidad. Obviamente Cherry subió un post con varias fotografías y un texto extremadamente largo, dando su agradecimiento a este hombre que por muchos años fue su padrastro y el cariño que le tenía y cómo hoy en día no poder despedirlo y explicaba de que fue producto del COVID, pero no sabemos si tenía alguna otra complicación. Inclusive, Cherry dijo, eso había pasado hace unos días, pero que ella no lo había compartido, porque ella en las redes comparte alegrías, pero su dolor es para ella. Fueron las palabras que ella puso en el post, era un padrastro que ella quería, con el alma. Qué lamentable, qué lamentable. Con nuestras condolencias a toda la familia de Cherry, también hubo un segundo fallecimiento, muchachos, y ha sido por el coronavirus, sino por un impacto fulminante, falleció la hermana del cantautor Watson Brazován. Sí, muy lamentable. Ahí vemos en pantalla el esposo pelotero, Stalin Marte, que publicaba la información a inicio, y esto ha consternado a los seguidores tanto del pelotero como del artista Watson Brazován, hermano de la víctima. Mira, ustedes saben que Yelida y yo anoche estamos hablando precisamente de este tema, de la hermana de Watson Brazován, de por qué había muerto, y una mujer tan joven, porque se han registrado muchísimos casos de gente joven que ha muerto de un infarto. Pero yo me enteré que ella se estaba sometiendo a una cirugía, Yelida. ¡Vamos! Y a la cirugía le dio el infarto. No me lo haga. Pero ella como que le había dado pre-infarto y luego otro infarto. En el postoperatorio. En el postoperatorio, en el postoperatorio. Dicen que ella, dicen que ella no, dicen, no se dicen, porque Watson no ha emitido ninguna palabra. Y el esposo solamente ha dicho, ay, tan buena que era. Pero dicen que ella estaba en el quirófano cuando le dio. Ahí está. Ciertamente, 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 Enrique, ella estaba haciéndose una, o sea, le estaban procediendo una cirugía y muere en el quirófano, así mismo, tal cual, como tú lo dices. Exacto, exactamente. Decía, hasta ahora no he visto información referente que si sea una cirugía plástica o no, que se estaba sometiendo, porque entendemos que por el momento las cirugías estéticas, en el momento, están paralizadas. Están paralizadas. ¿Es una cirugía especializada? Sí, solamente se ha dicho cirugía, pero no se ha especificado qué tipo de cirugía. Aunque me llamó la atención que en las palabras de condolencia, él le dice a su esposa gorda. Por cariño. Es un término que se utiliza siempre, o sea, gorda, gordis. Ah, ok. Me tiene caliente, ¿es verdad? Un perdón de mi gana al artista. No, porque digo, ay, te fuiste, te fuiste, mi gorda, me dejaste sobre. Y dije, mmm, mmm. Me he comunicado con personas cercanas al artista, Watson Brazo Banti, y está totalmente destrozado porque era una hermana natural. Él quería bastante, o sea, está abatido totalmente estos sábados. Señores, hasta el momento, hasta el momento Watson no ha dado señales de nada en sus redes. Es muy lamentable. Está pasando por una situación bastante difícil, bastante, bastante difícil. Creo que es su única hermana, ¿verdad? Su única hermana, Yelida. Mira, y yo me imagino sobre el impacto que tendrá Watson y la familia, porque esto fue una muerte repentina. Repentina. Esto no fue que ella estaba esperando, que estaba esperando. Eso fue de repente. Ella dejó niños pequeños, tengo entendido. Además que se ve muy joven en la foto, muy bonita. Se parece mucho a una amiga nuestra de Boston, José Ángel. Austin. Ah, sí. Miren, muchachos, nuestras condolencias a la familia de Watson Brazo Banti, también a su señor esposo. Es bastante lamentable, sobre todo cuando... El pelotero Marte. ...a la persona fallece así, de forma tan sorpresiva.